¿Qué pasa si el sector financiero europeo en bloque está corrigiendo con fuerza? Aunque en los últimos días el sector financiero europeo en bloque está corrigiendo con fuerza, lo cierto es que desde el punto de vista del análisis técnico, todo sigue igual en BBVA. Nada ha cambiado significativamente. Y me explico. Desde la sesión del tsunami de venta del 24 de junio, decíamos que nos gustaba dónde se habían frenado los títulos de la que es la segunda entidad financiera en nuestro país, en los 4,42.80 euros ajustada por dividendos. Y es que este nivel de precios coincide al TIC con la recta soporte que se obtiene uniendo los mínimos crecientes de marzo de 2009 y julio de 2012. Por lo tanto, podemos decir que el precio ha conseguido frenar las caídas desde la directriz alcista o recta de aceleración de los últimos siete años. De lo que se puede deducir fácilmente que en la medida en que no se perforan los mínimos anuales a los que antes hemos hecho referencia, podemos albergar la esperanza de que desde aquí, poco a poco, el título intente reestructurarse al alza en términos de medio plazo. Gracias. 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 Gracias.